Hey, piratas, piratillas, pelote y pelota, gente del mundo en general, ¿cómo vais? Pues mirad, os voy a enseñar lo que estamos haciendo hoy. Lo que estamos haciendo hoy ha sido orden de mi jefe. Que me dice, Antonio, tenemos que celebrar la candelaria. Y yo le digo, bueno, ¿eso qué? Bueno, pues la candelaria es un poco lo que estáis viendo. En la práctica se trata de quemar y después con la hoguera comerse todos los chorizos que hay en el frigorífico. Pero bueno, la candelaria como tal es una celebración de origen religioso. Que tiene mucha, mucha tradición, principalmente en Tenerife, que es día festivo. Y bueno, y representa un poco en el contexto bíblico, pues bueno, el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús se presentó en el templo, la purificación de la Virgen. Entonces como Jesús, bueno, pues representa un poco la luz y el fuego de la vida. Pues en muchos pueblos esa tradición se plasma en esto que estáis viendo. Bueno, en quemar madera, quemar broza, se aprovecha para limpiar un poco los exteriores. Y ahora cuando esté ya la hoguera hecha y la brasa bien hecha, os voy a enseñar la segunda parte que es la mejor. Que es la que más me gusta, coño. Que los jornaleros disfruten de una tarde entera de comida, de chorizo, de cerveja. Que se emborrache y si no vienen mañana no coja nada. Y ya está. Ahora el fuego está más bajillo, pero antes llegaba un par de metros para arriba. Pues nada, ya cuando empecemos a comer y a emborracharnos os cuento más coja. Venga, ahora. Bueno, por lo prometido es deuda. Ahora os voy a enseñar la parte chula de la candelaria. Que básicamente se resuma a dos cosas muy chulas. Os las podéis imaginar. Mira, por ejemplo, la música la pone este coche. A veces va y a veces no va. Y no tenemos un tractor. Que sepáis que esto da más sonido que los altavoces de la ciudad. El DJ Andrés y el DJ Manoel. Bueno, tan buenos no serán porque la verdad es que no se escucharon todavía. Pero bueno, algo haremos. Veo un mújique que hay lejos. Vamos a hacer cartelaria. Mirad. Solejitos, costillas. Da hambre esto, eh. Esto, los catetos buenos, hacen fuego con nada. Una recta más seca, un mixto. Y dos adecualitos. ¿Y dos adecualitos? Eso es lo peor de todo. Eso, no, lo mejor es la mezcla de todo. La comida, la cerveja, que ya hemos tirado aquí unas pocas. Te lo había contado, eh. Y lo que hay en los altlocaditos. Eso es comida. Ya está. Aquí tenemos una panda que no quieren salir, pero yo lo saco. ¿Qué es lo que hay? Si quieren comer, si no, lo he hecho. ¿Pan hay o no? Ahí es un cubierto. ¿Está lo pego encubierto o a mano? Con pan, ¿no? Una pezuña. Una pezuña. Bueno, está bien. Ahora, señores, ¿estáis invitados? Si veis el vídeo que os voy a poner ahora, os queréis venir. Os podéis comer un chorizo todavía. Venga, señores. Gracias, suerte y salud. Gracias, suerte y saludos. 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 Gracias por ver el video.